Yo me voy a presentar, buenas tardes, mi nombre es Tamara Hatemuliansky, yo soy la coordinadora del Bada Keylot de AMIA, es un placer poder estar acá con todos ustedes en este momento para distraernos y agradecerle muchísimo a Claudio Confino, mil gracias por aceptar este momento distinto, así que bueno, me toca el honor de presentarlo, en estos momentos que seamos todos confinados, lo pasamos con Cino Humor, con el rap Venga Sara. Hoy, 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 gracias a Tamarita, gracias a la Bada Keylot por esta oportunidad, gracias a todos dando este tiempo para con todos los que estamos. Dice el judaísmo, en una de sus grandes frases célebres, siempre que llovió, paró, y siempre que una esposa discutió, ganó. ¿Y qué decimos con esto? Acá estoy estudiando libros de la sabiduría del judaísmo, estoy estudiando un libro muy importante en este momento que es la tregua, que es el momento este que estamos esperando que pase esto de la coronavirus, que la coronavirus y qué importancia tiene el mejor visto del coronavirus hoy en día. Yo acá hice una demostración, espero que la puedan ver. Bueno, si vemos acá tenemos la Nahash, ¿qué es la Nahash? La serpiente, no, nos da 358 y tenemos acá la coronavirus, que si sumamos su mijot, lo que vale, nos da 358. Y es la Nahash, que es 358. Y si nosotros sumamos 358, 8 más 5, ¿cuánto nos da? 13. Más 2, son 15. 15 y 1, 6 y 6, más 1, que soy yo, 7. Y acá, ¿dónde nos vamos? A la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? ¿Qué significa? Para hoy, en este Pesach, en este coronavirus, en este mijot, en estos momentos. Acá hice también tres fechas importantes en los últimos tiempos. Si pueden ver, dice 11 del 9, que fueron las Mishateinu, las Torres, 13 del 3. Y si sumamos, o restamos en este caso, 1, 8, o menos 1, 7. 13 del 3. 3 y 3 son 6, más 1, son 7. El coronavirus, cuando se detectó. Y acá tenemos el día de hoy, el 12, donde el rabino Benghazara está haciendo en este momento, que si sumamos 1 y 2, 3 y 4, 7. Y eso es Kabbalah, queridos. Eso es la Kabbalah. La Kabbalah es que si sumamos lo que tengamos que sumar, nos va a dar lo que quiera que nos dé. Hay vuelta. Grandes preguntas, le hago obvios del judaísmo. Hay muchos rabinos que no han leído la Mejalet. El segundo libro de la Mejalet dice, y acá le pregunto a todos los rabinos, que saben mucho, si los niños que tienen dientes de leche pueden comer carne. Es una gran pregunta que se hace mismo. Si uno se separa, ¿quién se lleva a las millas? Son preguntas que se hacen mismo. Por eso digo que cuando uno, y a todos veo parejitas, lindas, sentadas, compartiendo este momento, les digo que cuando se discute con una esposa, con una novia, hay dos posibilidades. O ella tiene razón, o nosotros estamos equivocados. No hay posibilidad. Chicas, las que tienen a su pareja al lado no es lo mejor, sino es lo que le tocó. El hombre es básico. Moisés, y en esos momentos de Pesach, estuvo 40 años por la desierto. ¿Y por qué estuvo 40 años? ¿Por qué era tan grande? Claro que no. Mejot v'ayot, mejot v'ayot. Estuvo 40 años porque no preguntaba dónde era la camino. Y si uno no pregunta la camino, nunca llega. ¿Cuántas veces van a una fiesta y el hombre no pregunta? Porque dice, yo sé dónde es. Y nunca llega, porque no pregunta. Así que, chicas, el hombre es básico. Lo único en la vida que no miente son los niños, los borrachos y las calzas. Bejot v'ayot v'ishmoh. Ahí se dice todo. Uno cuando ve, ya sabe lo que está diciendo. Pero la Pesach, en estos momentos que estamos en Pesach, el coronavirus vino como una plaga más. Y claro, plaga, pero que nos da sabiduría, porque el pueblo judío aprende de todo. Gracias, gracias a la coronavirus, no tenemos que decidir a la casa de quién vamos a ir o a la casa de quién fuimos el primer ceder, la segunda noche, lo que sea. ¿Saben lo que es eso? No tener que decidir y pelear a la casa de quién vamos. ¿Saben lo que es no llevar a la tía Marita a la otra punta de la ciudad, que la pelea familiar empieza a ver quién lleva a la tía, no tener que llevarla. ¿Saben lo que es ir a un supermercado que ahora dejan ir sin niños? Es como un ceder de Pesach sin tu suegra. Es lo mejor que te puede pasar. Bejot. Por eso uno de los mandamientos dice, respetarás a tu suegra según el capital que ella tenga. Bejayot v'ishmijot. Eso es uno de los mandamientos. Y ahora tenemos, en este momento estamos con las plagas. Y yo acá estaba hablando de las plagas. A ver si pueden ver algo. La producción no es muy buena, es bastante económica. Pero bueno, es lo que tenemos. Y tenemos acá la confianza. O la mishpi. Mishpi acá. Confianza, para que saben leer hebreo. ¿Saben lo que es la confianza? Eso que nadie le tiene a nadie. Lo que estamos viviendo hoy en día. La jaliot. ¿Y qué es la jaliot? La mentira. Por eso le digo que uno permanente, la mentira, me pongo reflexivo y digo, la mentira ofende al inteligente y fortalece al incapaz. Debatan. Mejot v'ishtayenu. Esto es para que vayan debatiendo. Tenemos la jaliot, que es la televisión. En la televisión, el tiempo no es tirado. En la televisión, el tiempo es al revés. No es tirano. Cague el chiste, pero no importa. Seguimos. En la televisión, el tiempo no es tirano, sino que es tirado. Porque la tele está haciendo lo mejor que puede para que no miremos y seguimos mirando. Es una de las plagas que tenemos. Tenemos acá el jeret. ¿Qué es el jeret? El boludo. El boludo siempre está ahí. No hay nada que un boludo optimista. Es lo peor que te puede. Es la boludez. Esa que hacemos cuando nos estamos bañando, por ejemplo, y queremos levantar la slip del piso. ¿Y qué hacemos los hombres? La agarramos con los deditos de pies y la tiramos para arriba. Eso es sombría. Tenemos la política, Mitakair. Y la política es el arte de conseguir plata de los ricos para conseguir votos de los pobres y separar a unos de otros. Me puse bastante filosóficos. Tenemos también los publicistas, los panelistas de la televisión, la guerra, el no amor y una de las más grandes plagas, Moldaski. Está en todos lados. No, mentira. Un gran cómico también y gran amigo. Bejot vista en un gaiot. Que ojalá pueda conseguir un productor como él. Vea yo, son cosas que nos van haciendo cambiar esto del judaísmo. Y al judío, como les decía, es un pueblo a diferencia del francés. El pueblo francés es un pueblo que vos vas a un restaurante y lo ves comer y lo escuchás hablar. Al judío lo ves hablar y lo escuchás comer. Somos así, somos expresivos. El pueblo francés es un pueblo que se va de una reunión sin despedirse. Y el pueblo judío se despide de la reunión sin irse. Jamás se va. Se queda al principio hecha. Nunca se va. ¿Por qué? Para que no hablemos atrás de cuando nos vayamos. Porque hay muchos judíos. Todos los judíos tenemos antepasados. Pero hay muchos que tienen antecedentes. Que van pasando en esto. Pero los judíos siempre... Al igual que el uruguayo. Siempre que fue el uruguayo, el argentino vaya donde vaya, siempre se roba una toalla. ¿Y esto qué? ¿Los hacen más limpios? ¿Los hacen mejores personas? No. Porque los judíos, cuando llega a un hotel... Porque los judíos perdimos los oficios, pero no el costo de ellos. ¿Cuántas veces, señora? Señor, se rompe el cuerito de la canilla y dice... O se rompe una bombita y tu marido dice... Yo la cambio. Y ahí está, seis veces, la bombita, el cuerito, sin cambiar. ¿Por qué? Porque el uruguayo, el argentino, el judío, no quiere cambiarlo. El hotbiz, ahí está, tiempo tirado. Muchas veces vamos a un hotel judío, sabe el costo de la noche del hotel. Dice, yo esta noche en este hotel voy a gastar más de lo que pago. Si gano, voy a gastar trescientos. El hotbiz está ahí en Nueva York. ¿Y qué haces? Lo primero que haces es el chill-out ese que te hacen cuando entras. El chill-out no, el check-in, el chill-out ese. Yo qué sé, el que te hacen, el cheesecake. Ahí mismo, el chill-quake. Prendes el agua caliente de la ducha y, Rajainu, te vas, dejas que el agua corra y gastes en agua caliente toda la noche. Después, te secas con todas las toallas que vas viendo. ¿Con todas las toallas para qué? Para que gastes en el lavado de las toallas. Ponerte en la mesita, en el platito, lo que no vas a comer. ¿Para qué? Para que sufra el dueño del hotel, que queda todo lleno. Y acá viene una de las cosas más importantes. Un negocio que lo dice el Amartí, otro gran libro que hay. Dice que todo judío tiene que viajar en low cost. Low cost, esto del viaje económico. Y se ve a la familia low cost desde el momento que llegan al aeropuerto. Ya en la casa sufren guardando en una mochila de 3 kilos los 20 kilos que van en la valija, que no le pueden ser reclinados, porque el peso que tiene la mochila es impresionante. La gente entra al hotel y ya va viendo que ahí viene una familia low cost, barata. Y vos llegás ahí y tenés ahí el hanga, de un lado tenés paná, bari, y vos vas caminando. Bueno, hace tiempo que no estoy viajando, parece. Dice, vas por ahí y lo tuyo que es una escalerita que va abajo, te espera un colectivo, un bus, un ómnibus, para llevarte al avión tuyo, que no está donde está el resto de la humanidad y del resto de los... sino que te hacen un paro por todo el aeropuerto y te van mostrando estos aviones, los grandes, son los que llegan al destino. Y el tuyo, ¿dónde está? En la mitad de la pista. Y en la mitad de la pista te deja el ómnibus, el colectivo, 500 metros, y todos parecemos refugiados rusos que vamos directo al avión. Y subís al avión y tenés una azafata jubilada de Panam, 85 años, maquillada, que eso parece una... parece institución, puertas de institución judía, todo revoque. Y ahí la tenés... que es jubilarse, el copiloto está con los padres porque está aprendiendo a manejar y va con... porque es menor, y vos te sentás ahí y te traen una comidita chiquita que te dicen para elegir pollo o muflo. Te dan para elegir lo mismo, una porquería que te dan ahí para comer. Y te dicen, ponga el asiento en posición vertical que vamos a despegar, perfecto. Y después te dicen, puedes descansar. Y el movimiento, la inclinación, creo que no pasa de 3 a 5 grados. Es una cosa que se han caído aviones y gente que no está en posición vertical, así, que no está en derecho, se ha muerto. Por eso cuando uno va en el avión tiene que ponerse así. Si se pone así, la queda. Así que recuerden esto del judaísmo, sabio consejo del judaísmo. Y después tenemos, cuando llegamos ahí al momento de las compras, cuando uno se va de viaje, compra boludeces. Entonces, uno no se da cuenta. Y llegamos a México, ¿y qué compramos? El gorro mexicano. Y ahí estamos una semana con el gorro para todos lados, el gorro para aquí, el gorro para allá. Bejot y Zayoy. Después, ¿dónde termina todo eso? Colgado en la pared de la casa de tu suegra. Que mi suegra, Bejot y Zayoyoyoy, se llama Esperanza. Es lo último que voy a perder. Pero bueno, lo único que comparto con ella los domingos es la feitadora. Pero nos llevamos bastante bien. A las raíces de la Mishput, volviendo. Y volvemos a la sinagoga. ¿Cuántas veces estamos en la sinagoga? Y vemos al rabino que va para un lado, que viene para el otro. Pero vaya mejor, vaya mejor. Este movimiento, esto es el enter en el judaísmo. Cuando uno reza y hace así, sale la señal en el. Es un 10%. Si venís todo en Shavuot, vas a tener un 45% en el lado, en todo lo que quieras, con pedidos ya que te lo llevas a tu casa. Bejot y Zayoyoyoyoyot. Vamos a tener también Namoy Shetinder, para gente, para Sarita con Simón, Rebeca con Walter, Turco, Sefaradí, todo junto. Vamos a tener una sinagoga que no voy a hacer como el resto de mis colegas. Y a todos mis colegas que me quieren destruir, ¿saben lo que les digo? Puedo solo. Bejot y Zayoyoyoyot. Y lo que vamos a tener en esta sinagoga no es esa altura de 425 páginas. Se dice, hay que leer de la página 22 a la 138. Y ahí empieza el rabino, y termina, un minuto, 140 páginas. Vos estás leyendo en español, fonética, grande, con lentes. Va por la segunda, ya todos terminaron. Y es una vergüenza enorme la que... Saludos a todos. Qué lindo la gente que se va sumando y hacer reír, porque hoy en día estamos perdiendo el sentido del humor. Estamos perdiendo el sentido. A ver cómo venimos con el dedito. ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? ¿Qué alegría que me da? ¿Venimos bien? Me siento, yo qué sé, feliz, feliz. Pero le estaba diciendo, en esto de la sinagoga tenemos grandes personajes como el callador. ¿Cuántas veces estás en una sinagoga? Y está el otro arriba de la mishpú, del libro, que hace más ruido que todo lo que está en la sinagoga hablando. Y ahora, dentro de poco, ya poquito, va a venir Yom Kippur. ¿Y saben lo que es un Kippur con barbijo? No hay más halitosis. ¿Qué es lo que corría la gente de la sinagoga? Porque el que tiene halitosis se le da por hablarte de cerca. ¿Por qué pasa eso? Me ayot bishbiot. Ahora con barbijo. Oye, oye, oye. El Mesías nos mandó esto divino. Me ajot bishbiot, me ayot. Pero bueno, el judaísmo es como vos quieres. Tamara, ¿podemos al azar elegir a uno para que nos diga una cosita? Yo voy a decir que el judaísmo es como uno quiere que sea. Y todo es judío en el mundo. ¿Se puede elegir a uno para que me diga algún elemento que tenga en la mesa ahí? Acá estoy viendo el iPhone de Andy, que están levantando la mano. Ahí va. A ver si se pueden habilitar el sonido. A ver, Andy. A ver, vamos a... Ahí está. Después de encima tres más que vamos a preguntar. Andy, querido, ¿dónde estás? Andy, bueno, no importa. Atrás de la pantalla te veo. No, 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 no. Lo que tengas ahí abajo. La taza de Mickey. La taza de Mickey. La taza de Mickey. La taza de Mickey es judía. La taza de Mickey, porque así como vos te aferrás al mango, te aferrás al judaísmo. Y así, como tienes alegría la carita de Mickey, esa alegría tiene el judaísmo. Que lo llenas con yaim, con vino, con agua, con lo que quieras, como vos llenaste por dentro a vos mismo con el judaísmo. O sea, que la taza es el judaísmo. A ver, cualquier otro, Tamarita, que elija. Gracias. Danny, Danny Soskin. Danny Soskin. Y más judío que Mickey no hay, que vamos todos para allá, Baruch Hashem. Todos el año que viene podamos estar en Disney. Danny Soskin, ¿me escuchás? Claudio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Paraná? Qué lindo, Paraná, Danny. Todo lindo, todo lindo. Acá estoy con una copa de Kidush y lo usamos con agua para correr. Perfecto. ¿La copa también? La copa también. Elegime otro ya parecido a la copa, no tengo tanta imaginación. El celular. El celular. iPhone. El celular. El celular. Es como el judaísmo. ¿Por qué el celular tiene el judaísmo? Porque tenés estos modelos de celular, como judíos en el mundo. Y cada uno tiene su luz y su iluminación. Y todo judío debe tener el celular al máximo para tener la mejor interna que todo judío tiene. Permanentemente. Y gracias al celular, la Neshama siempre está porque podemos hacer los cálculos. Y la Neshama, el celular, también es judío y se conecta con el otro. Como estamos haciendo ahora. ¿Qué más judío que esto? ¿Qué más judío que un celular conectándose con el otro? Elegime otro, Tamarita. Y así vamos tirando una hora. No tengo más chistes. Acá yo estoy viendo a una persona que se está riendo mucho. Que le puedo decir el nombre ya. Pixel XL. XL. Creo que es de Connecticut. A ver, espera que le vamos a habilitar. Hola, Claudio. De Santa Fe también tenemos. Ahí tenemos a Pixel. ¿Cómo estás? De Disney. ¿Qué es él? No, es el Pixel. Hay otro. Mirá, otro que habla hebreo. Yo le pregunto a la gente. Cuando están en la sinagoga y el rabino habla en hebreo y nadie entiende si alguien le dice si lo que está diciendo es una pavada. ¿Por qué me lo dicen a mí? Que si nadie entiende es lo mismo. No entender. Pixel, hace la pregunta que quieras. Bueno, mira. Yo tengo una cosa acá. Voy a decir si eso no es judía. ¿Qué es eso? Oye, 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 oye. Es la amistad del judaísmo. Eso es lo que el alma de judío me emociona, querido. Esto es, después del éxodo del pueblo judío, la liberación más grande es esa tarjeta. Lástima que no es American Express. Se ve que no te va muy bien. Pero la tarjeta es judaísmo puro porque vos con el judaísmo accedes a donde quieras. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza, la habilidad, la minijayot para llegar. Y vos con esa tarjeta se te abre el mundo. Yo siempre digo que hay antisemitismo. No hay antisemitismo que dure 100 años. Dura mucho más. Y antisemita que ladra muerde. Y ese es un mecanismo de defensa que tenemos los judíos. Me jodí está ahí en Bayón. Bueno, y hacemos la última. A ver que elijan cualquier elemento. Dale, ahí estoy viendo a Diana una campana que está mostrando. ¡Oy, oy, oy! Judaísmo puro es la campana, Dianita, querida. Porque vos con la campana despertás y llamás y moves lo que era el shofar, ahora es la campana. No, Tamara, disculpame que te cobre por esto. Hay cosas peores hoy en día. Estoy vendiendo alfajores después de esto. Mañana voy a entregar alfajores que tengo que estoy vendiendo. La campana es judaísmo. ¿Por qué? Porque también tiene un mango para llamar. Por eso dije, pueblo, que si no duerme, no deja dormir. Y jode con la campana jodiendo a todo alrededor que tiene. Me pasó los otros días en un sanatorio. Estaba en un sanatorio en el Baruj Hashem, que es acá en Uruguay. Como dice un amigo, el Baruj Hashem, el británico hospital, British Hospital, BH. Y vino el doctor y le preguntó a la enfermera. Le dice, ¿cómo pasó el paciente esta noche? Y la enfermera le dijo, mire, el paciente estuvo inestable, estuvo con Pishun toda la noche, me llamó 25 veces, estuvo con dolor. Yo iba y venía, no la pasó muy bien. Y así fuimos tirándola y después le cambié la sonda. Perfecto. Lo cierto, es al revés. La enfermera es de la colectividad. Viene el doctor y le dice, enfermera, ¿cómo estuvo el paciente la noche? No me dejó tranquila. Estaba llamando para acá, me estuvo, esto me estuvo, lo otro. El judaísmo. Detrás de una mujer judía virtuosa hay una gran María Elena, que es la que hace el jrein, que este año muchos no pudimos comer jrein, porque María Elena no vino a casa. Eso es algo que el coronavirus, la verdad, no pensó. Muchos han comido arroz con pollitos sin salsitas que van por arriba. Veayenu bishmove hot. Pero bueno, que vamos. Si te parece el último que está mostrando, me parece muy bueno, que es el alcohol en gel. El alcohol en gel allá, Arielito de Santa Fe. Arielito, ¿cómo estás, querido? Donante Capilares, Arielito. No te digo bautizado con agua caliente porque el alcohol en gel es judío. ¿Y por qué es judío? Porque el alcohol en gel es sano, es puro. Te alivia y te saca todo lo malo que está afuera. Entonces, vos te pones al alcohol en gel, estás entrando en judaísmo, estás entrando en ritual, estás entrando en una... Esto, Ariel, aparte de nada, porque no dije nada, quiero decir que el alcohol en gel es transparente, como el judío. El judío es transparente, es fuerte, porque el judío es fuerte. Así que el alcohol en gel, todo lo vamos transformando al judaísmo. Yo hace más o menos ya 25 años que estoy casado. Mi mujer es amarga y yo soy diabético. Eso hace que nos llevemos bastante bien. Pero siempre empezamos cuando vamos a una fiesta, porque las fiestas son judías. Uno cuando recibe una invitación a un casamiento, es como recibir una multa. Es como el gasto más grande del año. La despedida de soltero, la fiesta, que es en un salón en la Conchichina, en el Tujer del Mundo, y tenés que ir y te dan para comer petit foie. No sé si alguno habla hebreo, francés, perdón, pero petit foie te lo dice la palabra. Y a otro, a Fabián, les digo, cuando ellas están por prepararse, se están empezando a preparar, los hombres, ¿qué les decimos? Mi amor, cuando estés pronta, avísame que yo me entro a bañar. Porque el concepto del tiempo de la mujer es como el judaísmo. Se piensa que para bañarse hay que estar 40 años también. Ella entra a la ducha y parece que empezó el éxodo. Pasa todo en la casa, todo. Se pilló el perro, el nene se fue, vino y ella sigue en la ducha con la shampoo para pelo crespo, para pelo graso. Yo me pregunto cuándo va a haber shampoo para pelo sucio. De lo que yo tengo el pelo. De almendras, yogur, frutales. Parece que van a desayunar ahí adentro. Falta llevar una tostada y más que el éxodo. Éxodo, ida y vuelta lo que demora. Y vos estás ahí y le decís, mi amor, cuando estés pronta, avísame que yo me entro a bañar. Recién ahí, cuando ella está pronta, nosotros vamos a entrar a la ducha. Para empezar así que, estamos todos, dice, mi amor, vení a ayudarme a cerrar el vestido. Cuando vamos y vemos la imagen, decimos, ¿cómo la saco cuando vuelvas de la fiesta? Porque si no entras sin comer, después que salga de la fiesta, no sale del vestido. Y ella ahí se enoja y te dice, sos un tonto, sos un bobo, siempre tus chistes malos. ¿Y vos qué le decís? Porque sos hombre, te espero en el auto. Y ahí estamos, otro éxodo, esperándola en el auto, hasta que llega ella con un portazo. Y ahí viene la hot, la hot que tenemos. La hot es inteligencia, para que vayan aprendiendo. Este hebreo que hablo yo, es bastante especial. Este es un hebreo que es del norte de Eilat, de un barrio más al norte de Eilat. Dani tuvo en Yerushalami, sabe de qué barrio estoy hablando. Y ella cierra la puerta y vos le decís, con gran inteligencia, no es giratoria. Un chiste hermoso que tenemos todo el mundo. Y ahí ella te va a la fiesta en una actitud de pro ser ofendido. ¿Cómo te va? Así. Todo el viaje, hasta la fiesta, con cara de tuja, mirando para afuera. Y vos le decís, ¿qué estás mirando? ¿Y qué puede estar mirando ella? Nada. ¿Y qué para ella? Nada. Lo que para vos es todo. Porque ahí se va a acordar de tu mamá, que murió hace, ya, mi hija, yo te invistó de años. O sea, que murió hace 20 años y te dice, cada vez te pareces más a ella, con ese carácter que tenés. ¿Qué tiene que ver? Y ahí estamos, rumbo a la fiesta, peleados, enojados. El concepto del tiempo, uno de los grandes problemas de la Rabino, no sé si ustedes lo han visto, porque el humor para el judaísmo es inteligencia, es filosofía. El humor judío es filosofía. El humor judío es analizar y el humor judío, el humor para el judío es la coraza para el soldado. Es un mecanismo de defensa. Y nos están haciendo perder el sentido del humor, que no es lo mismo que el humor. El humor es una verdad distendida que con inteligencia y creatividad vos podés decir mucho. Por ejemplo, los franceses, los franceses siempre se dedicaron a los perfumes, no así los ingleses que se dedicaron a las colonias. Y si les gustó, háganlo así. Estoy leyendo acá, sabiduría del judaísmo. Y dice acá, el judío es sagrado, el judaísmo. La frase del judaísmo. Dice, ¿Y qué dice esto? Dice, el besh es un color mediocre. Yo qué sé, hay niños, puede estar lindo. Tengo otra gran frase sabia del judaísmo. Tengo muchos objetivos y pocas balas, así que no sé cómo voy a hacer para arreglar mi vida. También dice, Tengo la clave del éxito. Lo que no sé es el usuario. Dice también, ahí Rosanita Bianchi, fenómena, parece de la familia de cómo se ríe. Mixtajot veajti, veajtimiyut veayot. Soy tan positivo que cuando tuve un infarto pensé que era una corazonada. Y te digo la última. Esto lo dice la Mistaquim. El tercer libro de la Mistaquim, de la Regiot, en la última parte del Mistaquim, que está en la Regiot, dice, es un regalo, por eso no te dicen el aprecio. Y esto es sabiduría pura que estamos teniendo. Y le decía de la Rabina, de la Verbo, le dije de la Verbo, que el gran problema de la Rabina es la conjugación de la Verbo. Yo tengo amigos que están en Yerushalá en 40 años, vienen, hablan bien. Y uno parece, estudia un año de Hebreo y se olvida de las, se olvida de las, ¿cómo se dice? Mishpityut, mishpityut, las palabras, exactamente, se olvida de la mishpityut, que son las palabras. Y la Verbo, para la Rabina, es lo más imposible del mundo. Es como que Israel llegue a un mundial de fútbol, básicamente, imposible que gane dos partidos seguidos. Estaba hablando del judaísmo y el matrimonio. Estaba hablando, yo pienso y hablando que hay dos clases de judíos. Los gameos, o los, bueno, en Argentina gameo no se dice mucho, los sefaradí, los askenazí, los jreim y los boyos. Y ahora en el coronavirus se ven las grandes diferencias. ¿Saben qué hay de común? ¿Qué hay de común en un BMW y en una camello? Tamara, ¿saben lo que hay en común? No hay idea. hay un turco. Arriba hay un turco, hay un sefaradí. porque la ruso en estos momentos del coronavirus se queda en casa, hace lo de ver, ya consiguió un pase trucho para poder salir y ir por la autopista. El ruso se queda en casa y cocina, el turco ya le pide a mamá que le mande algo. ¿Cuántas veces le decís a tu mujer, Arielito, ¿dónde está la camisa? y ahí viene la primer gran frase célebre de ella, en su lugar. Y vos vas y buscas y buscas y no la encontrás. Y decís, acá no está. ¿Y qué viene acá? La tercera gran frase célebre de ella. Buscaste, es bien y vos seguís buscando y vas buscando y vas buscando hasta que viene la tercera frase y te dice, espera que voy y vas a ver que está. Y ella viene y ¿qué está? La camisa. Está en el momento ahí justo. Por eso, chicas, lo que tienen al lado es lo que les tocó. Todos los hombres son diferentes, los esposos, todos iguales. Es impresionante. Néstor, querido, ¿dónde está? Que veo la palmera ahí, Néstor, en Connecticut, en Miami, ¿dónde es que estás? ¿Dónde es? La playa de Córdoba. Ah, en Córdoba. ¿Pero qué es? ¿Y ahora qué hora es? ¿Hay sol en Córdoba? La palmera es judía, Néstor? Porque tiene tantas hojas como judío que somos. Y se crea la raíz fuerte, como las raíces que creamos con nuestros hijos. Todas esas raíces que sostienen al árbol son nuestros hijos que sostienen al judaísmo. mejor mishtayón, me ayod. Así que, también, querido, pero hay cosas que son jodidas y los hijos es uno de ellos. Los hijos, ahí los vemos a Nathan con el hijo y bueno, hay muchos dicen que tener un nene es lo mejor, pero tener un hijo te cambia la vida. Antes vos ibas a un restaurante con tu mujer y pedías unos raviolones negros con salsa de soja y te traían. Ahora vas con el nene y te pide una milanesa así de grande, te pide una milanesa así de grande y no la comes. ¿Y vos qué vas a hacer? No vas a pedir algo, agarrás y te comes la mitad de lo que vas a dejar o si no sabes lo que haces te pedís una panera y ya te sale baratísimo todo esto. Otro de los temas es que no se puede hablar de nada, todo el mundo se ofende, todos nos toman mal, se discrimina porque si hablas de los negros se enojan los negros, si hablas de los gays se enojan los gays si hablas de los gordos se enojan los gordos si hablas de los judíos se enojan los judíos discrimina porque dos negras equivale a una blanca estamos discriminando mundialmente y a alguien que discrimina es el gordo yo soy gordo y me siento discriminado ¿por qué? porque el gordo es feliz mejor cuando viste un gordo con cara de malo no hay yo ahora estoy con ataques de pánico que es pánico cacola porque no puedo parar bueno ahora para no por pesa mejor pero cuando viste que estrenó un gordo no lo secuestran al gordo nunca vi un secuestro de un gordo ¿por qué? porque es jodido secuestrar a un gordo porque no te corre le tienes que dar de comer no te entra en la baúl porque el gordo tiene ventajas se pone un cinturón y no importa si es lindo o feo nunca te lo ves puesto el gordo entra a una fiesta y sabe donde sentarse al lado de donde pasan los mozos no como el flaco que se sientan en el fondo el gordo judío el gordo sabe de fiestas y para comer bien hay que sentarse a la salida de la cocina pero volviendo no se escucha ¿quién empata ahí Raquelita la que no escucha bueno seguimos casi no se escucha no hay sonido hace una hora que estoy hablando y no se escuchó me pego un tiro no hace como 10 minutos que no hay sonido casi ah 10 minutos ¿vos me escuchás? yo escucho perfecto se escucha muy bien estamos escuchando estamos escuchando perfecto estamos entonces con la computadora acá yo mi mujer es especialista en la comida hablando de la comida y el judaísmo mi mujer es especialista cocinando y lo mejor que hace lo que logra en cada uno de nosotros es la indigestión le queda bárbaro siempre que comemos agarramos una indigestión grande porque ahora vas a comer un restaurante y pedir raviolones y te traen 4 eso sí que un judío no vuelve a ese restaurante porque un judío te divide lo que sale del raviolón con el precio y te dice con la cantidad de plata que pago me tenés que dar 8 raviolones porque el judío sufre mucho permanentemente cuando sufre porque siempre está comparando y mirando como a veces pasan cosas ¿sabes cómo sufre un judío cuando termina una película del cine y se queda mirando los nombres de los artistas que van pasando y en esa lista no ver un Goldstein un Galdeman un Silverstein ¿sabes lo que es ver? es una película antisemita que no merece un Oscar jamás en la vida hasta que ves al final un ves ahí un yo qué sé no sé qué apellido puede ser un piperno y la alegría te vuelve al alma la vida te vuelve al alma por más que ese piperno sea iluminador de vestuario y camarín del elenco provisorio la alegría que te da es inmensa porque voy a decir sin la luz en el camarín no puede haber vestuario si no hay vestuario no hay película es lo mejor que te puede pasar otra de las cosas el judío cuando sale y lleva tarjeta con descuento a veces la descuento es para cuatro y salimos ocho y es cuatro por mesa los judíos se dividen se ponen cuatro en una mesa y otros cuatro como si fuéramos religiosos cuatro hombres por un lado cuatro mujeres por otro y ahí obtenemos y ahí obtenemos la descuento y ahí empezamos a hablar la mujer habla de los niños de la escuela de la maestra de la psicopedagoga del mollón del mishú de lo que quieras y el hombre que hace empieza a mirar la cantidad de gente y la cantidad de platos y lo que vale cada cosa y ya empieza a hacer los números de lo que gana el restaurante por noche por turno y ya se le ocurre la idea de hacer un restaurante igual que y lo que gana la moza de la propina imaginate son dos mil pesos por noche ya uno le dice al hijo dejate de joder por el estudio y ponete de moza que vas a sacar buena propina son cosas que nos van pasando pero saliendo un poco del personaje de este rabino me voy a presentar capaz que muchos me conocen por el rabino mi nombre es Claudio confino soy ítalo argentino italiano por mi madre argentino por un amigo de mi papá yo cuando tuve muchos problemas mi padre fue un juicio muy grande por mi tenencia el juicio lo ganó mi mamá me tuve que ir a vivir con mi padre me criaron con la revista Ser Padres la enrollaban y me fajaban no deja marcas le digo para uno si quiere para algún niño sufrí sufrí mis padres se mudaban dos o tres veces por año yo por suerte los encontraba porque se mudaban bastante cerquita dentro del barrio la última vez que me aplaudieron fue cuando me perdí en la playa imagínense la verdad que una infancia bastante jodida las chicas me decían merite para casa que no hay nadie y yo iba y no había nadie sufrí sufrí las chicas yo que sé tenía una novia que yo le decía bombón roger le puse no porque era dulce todo granos tenía me hacía acordar a un bombón roger pero bueno lo fuimos lo fuimos superando me casé como les dije 20 años de casado felizmente casado mi mujer feliz yo casado y así la fuimos llevando a mi mujer le encanta hacer el amor con la luz apagada me encanta pero ahora que se esconda yo que sé es jodido estoy media hora buscando pero bueno son cosas que van pasando pero volviendo con esto del humor Tamara no sé si querés que alguien vaya haciendo alguna pregunta y vamos hablando y sacar algún tema para ir hablando del humor ¿cómo venimos gente? ¿quieres preguntar algo? ¿cómo venimos? les quiero agradecer no los aplausos ni las sonrisas sino el silencio y este tiempo que quieren muy bien muy bien gracias pero no les agradezco lástima que entre tarde lástima que ¿quién? ¿Diego? Diego siempre entre tarde Claudio no hay problema en el fútbol también Diego te voy a decir algo y me voy a poner el sombrero para decir esto llegar tarde es como el judaísmo porque llega al otro bueno no importa seguí llegando tarde eso no te preocupes hay que mantener llegué tarde porque yo quería porque estaba llena la sala la sala estaba llena no podía entrar la sala de deporte la sala acá de conferencia vendiste todas las entradas Claudio nueve no he vendido ninguna todas de regalo sí pero bueno veo que eran para los rusos de regalo bueno para hablar del judaísmo yo acá me anoté unas cositas somos un pueblo perseguido pero no atrapado es una de las grandes filosofías del judaísmo mejor visto querido Diego me ayot me ayot vos entendés lo que te estoy diciendo hablas hebreo dieguito bueno poco más o menos no importa esto es como dije es un dialecto del norte de Tel Aviv acá dice a una esposa no hay que entenderla hay que acatar como dije porque ella tiene razón siempre que que lo estamos diciendo cuántas veces estamos en casa vos estás tirado con la control remoto te quedas sin pila y el hombre inteligente ¿qué hace? empieza a mover el control remoto pensando que moviéndolo se carga la pila y ahí estás vos y ella te habla te habla te habla y cuando termina de hablar te dice eso es una reacción uno del cuerpo humano que ante una pregunta el hombre dice sí por eso cuando ella te dice vamos a vivir juntos vos le decís sí pero no entendiste lo que quería decir entonces te fuiste a vivir juntos y sí entendí ¿me escuchaste lo que te dije? ¿eh? porque no escuchamos lo que dijo chicas el hombre después que se casa se parló deja de escuchar vos le hablás le hablás y él siempre el E para el hombre judío es sabiduría pura es saber salir de una situación realmente complicada que te va a te va a salir caro te va a salir caro no solo esa noche sino toda la semana cuántas veces estamos en momentos complicados y este y ella te va te va hablando te va diciendo te va pregunta adivinar con quién me encontré hoy y vos qué adivinar decime con quién te encontraste decime y ahí te tienen jugando cinco minutos que no es lo mismo que si vos estás con alguien y te dice con quién te encontraste y vos le decís con nadie cuántas veces está tu marido hablando por teléfono y ella te dice quién era nadie y qué decía nada o sea que el hombre es capaz de hablar con nadie sin decir nada por 15 minutos es una maravilla el hombre chicas es una maravilla mis hijos mis hijos van a un colegio judío acá en uruguay y son discriminados son discriminados mejor mishtay no vea ellos mismos por qué son discriminados porque los padres son casados todos sus compañeros tienen dos madres ocho abuelos dos bar mitzvot y los míos tienen uno imagínense pobre nenes una bar mitzvot dos abuelos separate pero yo la quiero mamá pero yo quiero ser como mis amigos y los otros días íbamos caminando con mi hija y dos amiguitas que iban atrás y escucho a las dos amigas que van hablando y una le dice a la otra ves aquel pelado que va allá Alberto si es mi padrastro y la otra le dice ay es buenísimo yo ya lo tuve ¿se entendió o no se entendió? el judaísmo también es de compartir pero bueno son cosas de los judaísmos que tenemos todos lo compartimos entre todos porque somos somos una gran familia ahí se me marcha ¿quién es Marshall? no importa Marshall bueno mejor tú vea yo acá le decía que es más probable un judío escriba un libro a que lo lea el turco te lo vende tengo amigos periodistas que estuvieron en Israel tres días dio para escribir un libro que le puso él ayer hoy y mañana así que date cuenta de lo que es esto que estamos pasando y viendo un poco acá estaba mirando la robaron la celular de acá quería decir que bueno volviendo un poco volviendo un poco al humor en general este y viendo un poco esto de de lo que está pasando ahora que todos ya todos ahora todos tenemos laptop mini cooper panic attack check out check in chill out cheesecake milkshake body printing body rafting mac flaring mac flurring halloween bobby shower baby shower bobby era uno que fui a la fiesta hacemos spinning trekking rafting jumping body pumping body painting gimnasia no hay más es todo ya todo ahora vas a salir un lunes a comprar medias y te dicen no el martes hay un 20% de descuento en medias y el lunes salís sin medias sos capaz de salir sin medias para tener descuento al otro día con el 25 si salís un lunes un 20% de descuento un martes es un 100% de descuento nada es muchísimo más barato nos desarrollamos a distintas la sombrero me da este poder de poder hablar así hombres y mujeres somos distintos ninguno mejor ni peor la mujer es más inteligente que el hombre para hacer una razón el hombre un sitio muy judío pero bueno yo siempre digo que la la mujer quieren los hombres los hombres buscamos logro la mujer quiere seguridad tranquilidad compromiso quieren un muchacho de proseguro porque nosotros eso no se lo vamos a poder dar porque somos básicos como ya le dije el hombre es básico pero nos vamos desarrollando a distintas edades la mujer se desarrolla a los 12 13 ya es mujer ya sabe lo que quiere yo miro acá y ya veo a los hombres que se empiezan a desarrollar a los 45 porque otra de las plagas que hay hoy en día son los vaqueritos chupín que usa el cincuentón no hay nada más feo que ver un cincuentón sin tujes con maquerito chupín haciéndose pasar por uno de 14 o 20 años está bien sentirse joven y otra cosa es creerse que sos joven porque la gente se da cuenta porque perdió entujes empiezan a hacer pero no de acá salen los pelos en la nariz en las orejas entujes también pero bueno eso no importa antes las mujeres te desvestían con la mirada te ven desnudos y te dicen vestiste mi amor que es horrible lo que estoy viendo el hombre claro dice yo ahora soy joven y cuántas veces por ejemplo el Dani Ariel que le dicen a la mujer mi amor me voy a jugar al fútbol pero mi amor quién vas a ir a jugar al fútbol te vas a lastimar yo no me voy a lastimar no digas pavada yo soy un fenómeno querido a las 7 te vas a las 7 menos 10 llegás 7 menos 5 y a las 7 menos 2 dos minutos llamás a tu mujer para decirle que tenés que irte al hospital porque te desgarraste y vos cómo te desgarré te desgarraste te desgarraste sí y cómo no bajando del auto ya te agarrás un desgarro bajando del auto antes de entrar en calor porque ya sos grande y después te vas al doctor y le decís al doctor me desgarré quiero que me cure en 4 días perdón y 12 meses para caminar pero vos decís pero cómo si los jugadores doble fractura de tibia y peroné y en un mes juegan pero ellos tienen 20 años las cosas les crecen a uno ya no les crece nada y qué pasa te empiezas a dar remedios y te da un remedio que te va a sacar el dolor pero te va a traer acidez y descompostura y vos le decís y cómo hago ahí empezás a tomar remedios para ir nivelando si tenés mucho dolor le agarrás un poco de 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 acupostura y si te dejás y te vas y así vas empezando la vida porque llegar a los 70 más grande tienes 70 pasan varias cosas si hay un secuestro sos el primero en salir con tus nietos hay que ver esos de judaísmo mirar los beneficios que nos da cada cosa que nos pone si te peleás con un amigo no hay problema porque al otro día ya te olvidaste de por qué te habías peleado eso es maravilloso te encontrás al otro día y qué pasa llegando un sereno más cuadro si tenés un secreto de un amigo ya te lo olvidaste eso es maravilloso podés vivir sin sexo pero no sin los lentes es impresionante sabemos hay estudios que dicen que hay un link que va desde el tuje desde la cabeza al tuje que es un link que es cuando perdés los lentes y los buscás por toda la casa y cuando te sentás aprieta el tuje manda la información y te acordás dónde están los lentes no sé si a alguien le ha pasado eso que estás buscando te sentás ay ya me acordé y ahí te levantás enseguida a ver dónde están los lentes y cuando hay dos en el judaísmo hay momentos que uno se da cuenta que en la casa no estás solo que es cuando hay una bombachita colocada en el baño en la canillita del medio que decís no estoy solo Baruch Hashem que lindo estar acompañado y cuando tenés en la heladera mirá si un hombre un huevo en una taza o solo la yema la tirás ahí te das cuenta que hay gente en casa Baruch Hashem pero hay dos grandes uno se da cuenta que ya está Papu 40 me cuesta decirlo porque yo ya tengo 50 y veo muchas caritas ahí 50 pero a los 45 ya empezás con la problema si tenés hijos una de las formas de darte cuenta que creciste es cuando entras al cuarto a las 11 de la mañana el nene se acostó a las 7 tiene 18 años el nene ya viene de una noche de recorrido bastante grande y vuelve a abrir la ventanita para ventilar y para que entre luz eso quiere decir que ya estás viejo dejá hasta las 4 de la mañana es joven está creciendo uno de los momentos difíciles que uno se da cuenta que ya está Papu es cuando agarrás la perfume antes de echártelo echás lejos porque no sabes dónde está el agujerito por donde sale el spray o sea la mitad al santo Pepe está buscando acá lo encontré y después lo da vuelta y te pones son pensamientos sabios del judaísmo bueno querida Tamara si querés vamos haciendo algunas preguntas algunos temas para ir redondeando esta jornada agradecerles de corazón la verdad para mí fue un gran placer hacerlos reír un rato en estos momentos que necesitamos más que videítos cosas llamar a un amigo necesitas algo necesito algo estar juntos en casa como dicen y estar con amigos a muchos no nos conocemos pero Tamara somos una gran familia y el muro y la que la AMIA y la Abadá y la Abadá este ¿cómo es? A Keylot es como el muro de los lamentos vos llegás ahí y pedís y pedís y pedís y todo te lo dan es impresionante yo tuve la suerte de estar dos veces en el muro de los lamentos una vez en Israel y otra vez en Argentina estuve con el muro de los lamentos tuve con Adrián que le pedí de todo algo me dio pero es el muro de los lamentos en persona pero bueno si alguien quiere preguntar algo Tamarita hablar de algún tema del humor y hoy en día qué está pasando con el humor un tema más y vamos cerrando ¿te parece Claudio? dale dale no sé ahí vi que estaba levantando la mano Ariel de Santa Fe Dani Dani Soskin Dani Soskin ahí está Dani Claudio querido en realidad solamente una reflexión una reflexión porque estamos vos dijiste recién que éramos una gran familia y estamos pasando bastante momentos bastante difíciles complicados especialmente los mayores y creo que un poco de humor entre tanta malaria es un bálsamo para todos nosotros una alegría grande y confirmarte que la pandemia también es judía porque está hecho en lenguaje inclusivo en realidad es pandamia no pandemia nada más que eso nada más que eso un abrazo grande para toda la gente para todos los que están acá en el chat y un abrazo muy grande para vos Claudio querido Claudio un saludo acá de Asunción Paraguay de Marcelo muchas gracias Marcelo Paraguay qué lindo no conozco humorista un humorista de Paraguay no de la cole no de la cole bueno acá tenés un show lindo para llevar ahora después de la pandemia vamos a ver si te traemos yo soy directivo de la Branca así que podemos ver si podemos hacer negocio gracias a vos y ese tiempo y como bien dijo Dani estar juntos en estos momentos compartiendo esta gran familia y riendo y sin perder el sentido del humor que es más importante que el humor el sentido del humor es como uno toma las cosas y si uno siempre la toma mal es porque capaz que uno está mal haciendo terapia llego al psicólogo lo primero que me dice no me vengas con problemas ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombita? un solo psicólogo pero la bombita quiere querer cambiar si ella no quiere ahí queda y lo mismo pasa con el humor tenemos que tener humor no perder el sentido del humor y que no siempre que dicen algo es por mal el chiste y el humor tiene eso de que es una una comparación y una miseria dice algo lindo y por otro lado pega pero no afronta las cosas de la vida Judit a ver ahí que tenemos a Judit a perdón Tamara no lo escuché perdón Diego tenía la mano levantada hola ¿qué tal? soy yo quería agradecer llegaste tarde llegaste tarde y al joder sí bueno pero no quería dejar de agradecerte la verdad que siempre nos sacás una sonrisa es bueno transmitírtelo yo pienso que que vivís de de lo que a nosotros nos gusta así que yo me imagino que también es bueno para vos que sepas que nos sacás una sonrisa cada vez que vemos tus videos la verdad que me encanta alto humor muchas gracias Diego en realidad yo vivo de lo que amo que es mi mujer que está acá al lado y te agradezco y el humor para mí el humor es eso es tratar de que la gente un rato se olvide me ha emocionado y bueno que lo lográs lo lográs que la gente se olvide un poco de todos los problemas que tenemos todos los humoristas también y bueno salir adelante riendo es lo mejor gracias y me encanta y bueno espero seguir haciéndolo reír seguro seguro y te esperamos por Rosario ya sé que estuviste en Javad un día tuve en Javad si voy a enseñar un poco ahí a Javad voy a enseñar un poco de Mista Keinu que no entienden todavía como es bueno una vez por año voy a darles unas lecciones te da bienvenido gracias por todo gracias hermoso Rosario me encantó bueno buenísimo bueno Claudio muchísimas gracias si te querés despedir desde Báke y Ló desde AMIA agradecerte a vos y a todos los que participaron que haya sido un momento agradable que es lo que buscábamos con esto y nada pasar un momento así ameno con Rizas que hoy en día es lo más importante ¿no? gracias gracias a vos gracias a nada y gracias por el entretenimiento no por favor gracias a ustedes gracias a AMIA Tamara que siempre me tienen presente eso para mí es bárbaro siempre me tienen ahí y piensan en mí eso me deja muy feliz gracias a todos por su tiempo por la gracias y siempre no Liliana gracias a ti y es un cuento muchas veces estamos en un shabbat en la sinagoga de la rabino que uno cuando termina se queda pensando ¿y qué dijo? ¿para qué media hora este cuento? y este es un cuento que nos deja tres enseñanzas tres moralejas es la historia de un pajarito que va volando por el medio del campo y en eso muerto de frío el pajarito cae agonizando el pajarito un frío bárbaro en pleno invierno muerto de frío cae el pajarito ya estaba en vaca y justo hace sus necesidades arriba lo caga al pajarito directamente el pajarito dice la pucha encima que estoy cuando viene viene una vaca y me caga encima ¿qué tanto mal hice yo? bajot bishtayot meayot y el pajarito al contrario de lo que pensaba esa bosta que viene con calor viene con comida el pajarito empezó a tomar vigor empezó a comer la pastilla y empezó a tomar vigor empezó a trinar con tanta fuerza empezó a vivir que echó un halcón desde el cielo bajó lo agarró se lo llevó y no supimos más nada del pajarito y este cuento nos deja tres enseñanzas tres mishtateinu mensajes la primera no siempre cuando te cagan es para mal no siempre cuando te sacan de la mierda es para bien y si estás en un lugar calentito y con comida aunque estés rodeado de mierda callate y quedate tranquilo no digas nada de hot bishtayot chicos gracias a todos por este tiempo muchas gracias gracias a todos por su tiempo espero que haya un placer y bueno con salud nos quedamos todos en casa que juntos salimos como dicen en la tele que todos juntos salimos bueno muchas gracias a todos gracias Claudio un placer gracias a ti y a toda la gente también